Música Aquí estamos nosotros, como los cofanes, los pueblos antiapasados, anticestros, de que hubieron. Música Ella quiere otro cuento. Los sísmicos, ecopetroles, porque está ofendiendo muchas cosas de territorio nuestro. Pero nosotros no queremos que nos invaden nuestro territorio. Ah, bueno, pues aquí han venido de mucha gente que han venido aquí a ponerle como una empresa para llevar para el estado el agua, pero entonces, gracias a Dios, nosotros no queremos. Un etnocidio contra todas estas comunidades, desapareciendo su riqueza cultural y ancestral milenaria. Música El yajecito nos cura de muchas enfermedades. Pero así como nos cura, hay que tener mucha fe a la persona que le está haciendo la curación, o el taita que le está haciendo la curación, o con la persona que vaya a tomar el yajecito. Música 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 Y hemos sido sanados, por eso cuidamos ese territorio Música Y espiritualmente, yo canto, tierra virgen, tierra sagrada, tierra bendita, de tierras preciosas. Música Y nosotros, pobre, ¿y ahora dónde? Todo ha contaminado, contaminado, todo agua quebrada, todo está contaminado. Pobre indígena, ¿cómo estamos con las enfermedades? Y ahora estamos todos muriendo los niños y todo está acabando de puras contaminaciones. Como dicen los indígenas cofanes, si desaparece la Amazonía, pues desaparece el pulmón del mundo. Y estaremos condenados como especie y como raza a desaparecer. Música Música De resto se prohíbe hasta noviembre, no se puede tocar el carnaval, solamente así. Música Todos estamos en la lucha, todos. Ustedes de allá de Europa, nosotros acá del Putumayo, también estamos en una lucha. Tenemos que conseguirla, tenemos que conservarla, tenemos que soñar y tenemos que ver con los jóvenes. Bueno, hasta aquí llevo mi candidato, para los que llevan los lectores. Bueno, muchas gracias, mi querido amigo. Gracias.